La obra educativa no ha parado, siempre es uno de los rubros que tiene continuidad, ya sea convive con el ciclo escolar y en el periodo de receso continúan las obras que veníamos planificando, pero también se complementa el trabajo con las tareas de mantenimiento y obras menores. Había dado cuenta que tenemos un mes donde no tenemos personal y no tenemos a los estudiantes, así que aprovechamos ese tiempo para acelerar, pero también es un mes propicio para poder planificar aquellas obras que podrían llegar a estar disponibles de cara a lo que es el inicio del ciclo lectivo. Una de ellas es esta ambiciosa refacción que estamos haciendo y ampliación de la Escuela 142 de María Elvira, luego de la tercera licitación, esta vez la pudimos hacer y la verdad que tenemos una expectativa muy favorable porque una obra que debería estar en un 30% de ejecución está en un 70%, que quiere decir que vamos cuatro meses adelantados en lo que es el plazo de ejecución, así que estamos ultimando detalles para ver si en el transcurso del mes de marzo la escuela ya podría al menos hacer una habilitación parcial y poder usar estos espacios. El Zoom prácticamente ya entra en la etapa final, está cubierto, el pulido empieza con pintura y todo lo que es la escuela original, vamos a planificar también el uso de los cuatro talleres, que son cuatro talleres que se construyeron a nuevo, para brindarles más espacios para que la escuela primaria y el jardín de infantes puedan tener mejores condiciones en el inicio. Estamos planificando, no sé si vamos a llegar para el inicio, pero sí en el transcurso del mes de marzo ya poder entregar la escuela y habilitarla para su uso parcial. En cuanto al jardín, ¿cuáles son los avances? En el jardín hemos realizado una licitación que quedó fracasada, así que estamos en un nuevo proceso de licitación. Mientras tanto, lo que estamos haciendo son tareas de refacción y reacondicionamiento para generar las mejores condiciones para que los estudiantes cuando vuelvan a la escuela no solamente tengan los espacios de la primaria, sino también los espacios del jardín acondicionado. ¿Cuáles son las otras obras que hay recorrido? Hoy estuvimos en la escuela 50, donde estamos haciendo una ampliación, estimamos que esa obra va a estar lista para el inicio del ciclo lectivo, va a sumar un espacio más a la escuela primaria. Luego tenemos la escuela primaria del Distrito Noreste, que ya estamos entrando en todo lo que es la colocación y la estructura de techo. Jardín de Infante que está al lado, son dos escuelas nuevas que se van a sumar a los 10 edificios que hicimos aquí en Cipolítica a lo largo de los últimos 10 años de gestión. 12 edificios nuevos en 12 años de gestión, que no solamente nos va a generar más vacantes en la zona del Distrito Noreste, sino que también una escuela nueva, por cierto, genera nuevos puestos laborales, no solamente para personal de servicios, sino que también para docentes. ¿En qué condiciones se encuentran los establecimientos educativos en la localidad de Cipolete para este inicio de este nuevo ciclo lectivo 2023? Bueno, en esta tarea de la recorrida de obras también estamos planificando junto al Consejo Escolar y las empresas que están encargadas de mantenimiento todos los detalles minuciosos para poder llegar a tiempo en la puesta en marcha. Estamos con tareas de desmalezado de las escuelas, la sanitización, derratización y también algunas pequeñas sobritas que a veces no toman estado mediático, pero sí a la escuela le resuelven varios inconvenientes a la hora de iniciar las clases.